Tenemos fuerza política, fuerza moral, para decirle a todo Chile que aquí estamos dispuestos a seguir combatiendo por la felicidad de nuestro pueblo, por el derecho a ser libres y dignos. Aquí se pregunta qué opina la concertación, qué opina la derecha sobre el reforme, qué opina la gente. ¿Cuándo se va a hacer participar en esta política, en la política de hoy, en la política y los consensos? Nosotros como partido queremos representar una parte de la población, pero a una parte, pero ni siquiera todos los partidos representamos la totalidad de la población. Esa es la concepción equivocada, la política hecha por determinados partidos y pretender, ¿quién les ha dicho a ustedes que tienen la verdad que el bipartidismo va a asegurar la estabilidad democrática? ¡Viva la gente que lucha! ¡Viva el socialismo! ¡Viva las juventudes comunistas de Chile! ¡Viva el partido! ¡Viva las juventudes comunistas de Chile! ¡Viva las juventudes comunistas de Chile! ¡Viva las juventudes comunistas!